Amor, yo sé que quieres llevarte en mi ilusión Amor, yo sé que puedes también llevarte mi alma Pero hay amor, si te llevas mi alma Llévate de mí también el dolor Llevo en ti todo mi desconsuelo Y también mi canción de sufrir Amor, si me dejas la vida Déjame también el alma sentir Si solo queda en mí dolor y vida Ay amor, no me dejes vivir No me dejes vivir Amor, yo sé que quieres Ay amor, si te llevas mi alma Llévate de mí también el dolor Llevo en ti todo mi desconsuelo Y también mi canción de sufrir Ay amor, si me dejas la vida Ay amor, si me dejas la vida Si solo queda en mí dolor y vida Ay amor, si me dejas la vida Ay amor, no me dejes vivir Amén. Amén.